Estos 25 cortos se van a ver durante muchas décadas y ahora no sólo durante muchas décadas sino a mucha altura se van a ver a las 12.000 metros de altura o sea que aquella metáfora del cine argentino levantando vuelo ya deja de ser una metáfora y pasa a ser una magnífica realidad El formato del corto, equivalente cinematográfico del cuento tiene en estos 25 cortos un muestrario del enorme talento la capacidad y la entrega de los organizadores, los productores, los técnicos en definitiva del cine nacional un cine que no es de los cineastas sino que de los argentinos Yo cada vez que veo este avance me emociono profundamente porque lo que tiene el promo es la virtud de mostrar la diversidad de ideas de relatos, de perspectivas que han podido ser contadas como mosaico de la finalidad que teníamos que era que a través del cine diéramos una idea de una especie de balance no conceptual, artístico y a veces conceptual también en algunos casos de lo que ha sido el bicentenario Una vez recuperado el servicio, la regularidad, una vez que teníamos volando aviones competitivos como dicen los gerentes de otras empresas, incluso de la nuestra que nos podíamos además cargarle de sentido público a la gestión pública, a la gestión estatal Cargarle de sentido público significaba además de recuperar el servicio en lo que tiene que ver con las frecuencias, la cantidad y la calidad de los vuelos que era lo primero, sino también empezar a cambiar el criterio con el que se volaba empezar a volar con criterio federal, uniendo provincias sin pasar por Buenos Aires empezando a reforzar aquellas provincias que tenían pocos pobladores pero que necesitaban de la comunicación aérea de modo vital y aunque no fuera rentable seguir apostando crecer en la conectividad y también cargarla de contenido público y en esto empezamos de a poco, gracias a la tecnología con estas pantallitas, los aviones nuevos a empezar a colocar cultura nacional empezar a poner imágenes y contenido nacional y popular en los aviones gracias